¿Qué es un reforzador para la red de apoyo familiar? Y que es de mucha ayuda porque también es otra perspectiva con la que se puede ver la enfermedad y no representa un peso tan fuerte como si nada más lo estuviéramos asumiendo nosotros solos. ¿Qué es un reforzador para la red de apoyo? No hay que decirlo en el contexto donde cada uno se mueve porque a lo mejor lo más seguro es que los círculos cercanos no comparten al 100% lo que uno vive.